Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada sabéis lo que toca, verdad, hombre que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Ya dejad un like, suscribiros al canal y activad la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis con el hombro, así que con el hombro hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada ahí Ahí tenéis un nuevo hombro, baby Así que gracias a suscritos con la campanita activada, like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, viendo todas las esculturas de plastilina Y que otras cosas os gustaría que viéramos por aquí, por el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal de... León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga a todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeónPicarón, link en la descripción para no perderos ni una actualización de Mundo León 2 Ni de León Adventure 2 que sale esta semana, sale el viernes el tráiler, chicos Tenéis que estar preparados y atentos, así que venga a seguirme ¿Qué os parece si vamos directamente a ver todos y cada uno de los animatrónicos de plastilina De manos de nuestro amigo, querido y grandioso Roman Clay? Vale chicos, aquí estamos como nuestro querido Roman Clay no ha hecho un vídeo recopilando a todos los animatrónicos que ha hecho Ya lo hago yo en esta pequeña recopilación, viendo unas pequeñas capturas de cada uno de ellos de plastilina Viendo como le han quedado y juzgando cuál es el mejor Así que vamos allá con el increíble Moondrop con Sandrop en de careta Ya sabéis que cuando es de día y es de noche cambia este animatrónico Y la verdad es que está bastante bien hecho, bastante bien conseguido Creo que no tengo prácticamente nada que recriminarle Está muy pero que muy bien hecho Yo le daría de puesto quizá un... A ver, obviamente de momento es el primero Ya sabéis que vosotros podéis hacer vuestro tope en los comentarios Siempre con el respeto, amor y cariño al resto de la comunidad que somos, que somos preciosos Pero yo a este... A ver, top 1, top 1, pero creo que va a ser superado, creo que va a ser superado ¿Por quién va a ser superado? Pues por el siguiente que tenemos Al grandísimo Glam... Bueno, iba a decir Glamrock, se me va la cabeza Sandrop, a ver, Sandrop, Moondrop Moondrop, Sandrop Me gusta más Sandrop, la verdad Sí, porque la cara me gusta más O sea, el cuerpo obviamente es prácticamente el mismo De hecho, es que es lo mismo Pero me gusta más la cara, la verdad No sé, siento que cambia y me gusta... Es que me gusta más la cara, sí, sí Matadme, odiadme, quered reventarme a vergasos Pero es que me gusta más Sandrop Sé que solo cambia la cara, pero para mí me quedo con Sandrop Así que de momento, top 1 para Sandrop Top 2 para Moondrop Top 3 para... Ojo, nuestro querido prota El Glamrock Freddy Que como veis, está bastante, bastante bien hecho De hecho, he visto el vídeo de cómo Roman lo hace A ver, si tengo que reaccionar a los vídeos de todos Os digo que no acabamos nunca Pero es una completa pasada Por supuesto, tenéis el canal de Roman en la descripción Esto es una locura ¿Por qué es una locura, León? Porque sí No, a ver, es una pasada Porque tiene el detalle del pendiente del arito Los ojos parece que está un poco bizco, ¿no? Creo que ahí quizás se han podido equivocar un poco Roman Pero bueno, las guerras son una locura Los detalles de las sombreras Es que pensad que esto es de plastilina Parece una figura oficial de Five Nights at Freddy's Lista para venderse por el mundo Pero es una escultura de plastilina Hecha por un ruso Que Roman Clay es ruso Es increíble, el ruso Roman Clay Eres el mejor Para mí este Iría directamente al top 1 Sí, lo voy a poner Chicos, voy a poner a Glamrock Freddy en el top 1 Sois libres de querer matarme Lo entiendo Y Sandrop quedaría en el top 2 Y Moondrop en el top 3 Vamos ahora con nuestro cocodrilo favorito Vamos ahora Con el gran Monty A ver, a ver Monty, Montgomery, El Crocodile Mola mucho Fijaos en los detalles de los puntitos verdes Las sombreras Las gafas La boca Así que es que está muy bien conseguido todo No le veo mucho A ver, diría que no está tan bien hecho como Freddy Porque al tener tantos puntitos verdes Es muy difícil hacerlos todos de forma regular Y hay algunos que obviamente no son paralelos Ni están pares O sea, eso ya es un nivel de profesionalidad Y de esculturismo de plastilina Diferente al que no somos capaces de llegar Así que Yo lo bajaría al top 3 Pondría a Monty Por encima de Moondrop Por debajo de Sandrop Y por debajo de Glamrock Freddy Que seguiría en mi top 1 Ahora vamos con La grandísima Glamrock chica A ver, nuestra querida chica Está bastante bien hecha Tiene los brazos Los detalles Es que está muy bien hecha en todo detalle En todo lujo de detalle Chica está bastante bien Es que está muy, muy bien hecha La cara a lo mejor no me cuadra mucho Parece como que la ha hecho un poquito más gordita, ¿no? Pero por sacarle pegas, ¿eh? Porque está O sea, todos son 10 de 10 Pero claro, por sacarle pegas a alguno Para hacer mi top Pues alguna pega me tengo que inventar, ¿no? Por sacar alguna Así que Yo diría que chica Está bastante bien hecha La verdad Bueno, todos están bastante bien hechos Partimos de la base De que todos están increíblemente bien hechos Pero Sí que es cierto que chica No me gusta del todo la cara Y los detalles de abajo Los detalles están bastante bien conseguidos Los de abajo, la verdad Así que yo a chica La pondría aproximadamente Empatada con Monty La empataría con Monty en el top 3 Porque también tiene muchos detalles Muy bonitos y muy bien hechos Y los dejaría a ambos por debajo De Sandrop y Glamrock Freddy Pero ahora viene Nuestra querida Roxy Roxanne Glamrock Freddy Glamrock Foxy Chica No sé, llamadla como queráis Aquí la tenemos Muy, pero que muy bien hecha Creo Que vamos a tener top 1, amigos No exagero No exagero, chicos ¿Por qué no exagero? Porque fijaos en los dedos En los detalles De lo de los pies Y lo de los brazos El pelo, el flequillo Los detalles de la cara Los ojos La boca Está bastante bien hecho El instrumento que toca Es que no falla una Las teclas están hechas A la perfección ¿Cómo puedes hacer también Unas teclas de plastilina? Roman, no lo entiendo Es una locura La verdad Es que es una locura Así que para mí Roxy Roxanne Se va directo al top 1 Deja Glamrock Freddy en el top 2 Y baja por tanto A Sandrop al top 3 Vamos ahora con Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Nuestra querida e increíble Vani Que no me convence tanto Es que hay algo que me falla Es como que no me acaba de recordar Del todo 100% a Vani Así que para mí No entraría al top De hecho Diría que es de los más bajos Que he visto Porque el disfraz en sí Está muy bien hecho Las costuras Todo cosido Está muy bien Pero la cara No me acaba de inspirar El miedo que debería Inspirarme Vani ¿Entendéis? Entonces para mí No entraría al top La verdad O sea, lo siento Vani Lo siento Pero mi top se mantiene igual Y vamos directamente a ver Ojo al DJ Al DJ Music Man Aquí lo tenemos Bueno, eh Muy guapo La verdad Es un animatrónico Sí, ¿no? Es un animatrónico Más o menos, sí Con las teclas de piano en la boca Que a esta le han salido peor Que las de Roxy Es una pasada La verdad Es muy difícil hacer este pedazo De escultura Pero obviamente La de Roxy era inigualable Pero por nivel de detalle Y por dificultad Yo lo pondría en el top 3 Sí, quitaría a Sandrop Y subiría a nuestro querido DJ Music Man Solo por debajo de Glamrock Freddy Y de Glamrock... No, ¿a quién había puesto? Ah, vale Y de... Roxy Roxy Ya me estaba olvidando Y... Uy, 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 uy Papasito Que tenemos por aquí El increíble Barn Trap Muy guapo Creo que tenemos top 1 Porque me encanta Hacer un animatrónico así De plastilina Los detalles que tiene Me parece Muy difícil Prácticamente imposible Y que Roman haya hecho esto Se merece un top 1 De categoría y de libro O sea, me quito el sombrero Ante ti, Roman El sombrerovski Melokitowski Ante ti, Ovski Es una locura de escultura Flipas O sea, flipas, flipas Y flipas No tengo nada que decir Top 1 de cabecísimo Vamos Roxy baja al 2 Y Freddy baja al 3 Y por último, chicos Tenemos Al endoesqueleto De Glamrock Freddy Que está muy bien hecho No sé si incluirlo en el top Porque fijaos en el endoesqueleto La cantidad de detalles Cables Eh, tuercas Movidas Animatrónicas Que tiene que tener Las tiene todas No le falta ni una O sea que Ojo que Joan Lo pondría en el top 2 Sí, lo pondría solamente Por debajo De Barn Trap Que es el que acabamos de ver Y por encima de Roxy Porque es que fijaos En el nivel de detalles O sea, el endoesqueleto Está muchísimo más detallado Que el propio Glamrock Freddy Y eso es una locura Así que así terminarían Los 10 de plastilina Los 10 animatrónicos De Find Nice at Freddy's Security Breach Y así terminaría mi top Así que amigos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Mucho Si ya sabéis Dejad vuestro like Suscribíos al canal Y activad la campanita Y yo procedo a despedirme Mil gracias de corazón Por acompañarme una vez más En mis fantásticas aventuras Que es un placer Compartir con vosotros Y nos veremos en la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!